Unos 22 comités y 30 dirigentes disidentes liberales de Asunción decidieron abandonar al presidencial Efraín Alegre. El alejamiento de estos significa una resta de unos 2.000 a 3.000 votos en contra del candidato liberal destacaron. Hay mucho estento de la base en especial, ¿verdad? Nosotros somos dirigentes de base, ¿verdad? Estamos en los barrios. Yo soy de Bañado Tacumbú y mira, nosotros hace 5 años estamos en el gobierno, ¿verdad? Supuestamente. Pero parecemos que estamos en la llanura, ¿verdad? Porque estamos totalmente abandonados de nuestros dirigentes principales, ¿verdad? Que acá se maneja ni de ese persona el Partido Liberal Radical Auténtico, ¿verdad? Y todos ustedes saben. Está manejado por el actual presidente del partido que es el senador Rayano. Y ahí entre ellos se discuten y se dividen y hacen todo lo que quieren, ¿verdad? A nosotros solamente nos invitan un mes, a dos meses antes de cada elección, nos vienen y nos plantean y nos arrean y nos llevan para trabajar por el partido. Y nosotros estamos cansados de esa clase de cosas en la fase, ¿verdad? Porque yo puedo, ¿verdad? Mira, yo puedo comer los 7 días a la semana, pero tenemos dirigentes de base realmente que nos tienen para comer. Ponerle que come dos veces al día, ¿verdad? Eso es triste. Igualmente se despacharon en contra del titular del Ejecutivo, Federico Franco. El gobierno del Partido Liberal solamente pertenece a Fernando de la Mora. ¿Por qué? Así por qué. Porque es la localidad del presidente de la República. De ahí están nombrando gente del ministerio, en todos los lugares están nombrando gente, pero solamente para gente de Fernando de la Mora. ¿Y para qué eso? Pues el presidente de la República se está preparando para armar su equipo para el 2018. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC TV.